Hoy en nuestra sección de denuncia fuimos al llamado de Doña Nelly Navarro en Barrio Las Gravilias y el problema queda muy claro en estas imágenes. Doña Nelly está muy preocupada por la cantidad de huecos que hay en su barrio. Es un sector de unos dos kilómetros donde hay muchos huecos en la calle y eso molesta a los vecinos de este sector de San Isidro del General. El problema que tenemos aquí, papá, es que tenemos la calle muy mala. La municipalidad nos ha engañado un poco hace más de un año, que nos arreglan, nos arreglan y hay demasiados huecos peligrosos. ¿Qué le ha dicho la municipalidad a ustedes? ¿Qué pronto y qué pronto? Y nunca llegó hace pronto. Ya acudieron a la municipalidad, pero todavía no hay respuestas positivas para esta problemática. Hace como dos meses vinieron a marcar con un taladro ahí, que dijeron que pronto venían y no llegaron. ¿Usted qué espera de la municipalidad? ¿Que le reparen? Tenemos la fe en Cristo que tiene que venir a arreglarla. A Doña Nelly le preocupan los vecinos, en especial los adultos mayores. El 90%. ¿Hace cuánto, más o menos, me decían? Tenemos más de un año. ¿Y a usted qué le preocupa de tanto hueco, Doña Nelly? Me preocupa por un accidente, por los adultos mayores que habemos y los niños que salen de la escuela. ¿Pero qué responde el alcalde municipal en cuanto a este tema? ¿Cuál es la respuesta para esta comunidad? Nosotros esperábamos que con esta última parte de inversión que se realizó, sin embargo, debido a la especificación de los recursos en cuanto a trabajos que ya se habían proyectado, fue mucho el material, mucho la mezcla que se nos fue en el sector del tránsito, en el sector de 8 de diciembre, que prácticamente en esto fueron cinco vagonetadas que teníamos, casi que una por cada uno de estos sectores y además el cierre que tuvimos que hacer en la parte urbana. Pero esperamos que sea una cuestión de días para retomar este aspecto de los recarpeteos y se puede seguir recuperando muchos de los sectores. Así que, pues, siempre solicitando la paciencia, ¿verdad?, de la población, de la ciudadanía en el tema de la recuperación de caminos. Las condiciones del tiempo a veces tampoco nos ayudan y es contra lo que tenemos que luchar, pero estamos en toda la condición y, pues, ha habido muy buena disposición por parte de los compañeros de maquinaria, de bacheo, las cuadrillas de trabajo que andan en esas labores. Vamos a seguir muy de cerca este caso. Recuerde las formas para comunicarse con nosotros, 2772-1414 o al correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr. La próxima semana, otra denuncia aquí en SNSUR Noticias. Gracias.